Música Si irás con cuenta con mi Bayú Música Sala loco con mi Bayú Música Música Si irás con cuenta con mi Bayú Música 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 Sare loco con mi bayú Sire que cuenta con mi bayú Sare loco con mi bayú Sire que cuenta con mi bayú Yubi yo, yubi cari en tu bayú Sire que cuenta con mi bayú Yubi yo, yubi cari en tu bayú Sire que cuenta con mi bayú Sare loco con mi bayú Sare loco con mi bayú Sire que cuenta 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 con mi bayú Yubiyo yubikani mdu ayu Shigiyo shigikani mdu ayu Yubiyo yubikani mdu ayu Shigiyo shigikani mdu ayu Shigiyo shigikani mdu ayu